La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás para alumbrarla Así me siento yo, siempre ando detrás A mi alrededor te intuyo Son mis besos, son los tuyos Aunque besen a otro más He abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar He abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puedo adentrar el amor Pídeme, pídeme, pídeme más Noventa minutos no puedo adentrar el amor Que tienen una concejala que cante tan bien Como canta Ariadna Que nos ha interpretado noventa minutos Que es el reto nuestro ahora Que la gala dure noventa minutos Por fin Por fin podemos vernos Podemos juntarnos Podemos celebrar Y podemos hablar de cross y de campo a través Que es lo que nos une Muy buenas tardes a todos Bienvenidos al epílogo De la gala más larga del mundo Empezó o debió empezar en abril de 2020 Y acaba hoy en septiembre de 2021 Un maldito bicho, un maldito virus Nos aisló Lo paró todo Y lo que es peor Nos dejó huérfanos de mucha gente necesaria Y de mucha gente buena Seguro que ahora estáis evocando todos A la gente próxima que habéis perdido Este año y medio tan largo y tan duro Nosotros, el cross, la familia del atletismo Perdió entre otros a Fermín Arrese en el Goibar A Vicente de la Parte en Palencia O a Francisco Aritmendi en Guadalajara Pero en común Todos los que estamos aquí en su tierra Tenemos una persona Un recuerdo Era de aquí Y de cerca Del Toboso Y hoy debía estar tal que allí Estaría seguro que atrás Sentado en una silla cualquiera Rehuyendo el protagonismo Con los brazos cruzados Y pendiente De que todo saliera bien Se nos fue de los primeros De la noche a la mañana Y fue un golpe de realidad Tan duro Su familia Sus amigos Su pueblo El cross El atletismo español Vamos a echarle siempre de menos Perdimos Quintanar perdió Un profesor Un maestro Un entusiasta del deporte Particularmente del atletismo Y un amigo Con un corazón enorme Si hay cielo Estará arriba Mirando esta gala Que también es la suya Y seguro deseando Que lo pasemos bien Que dejemos el nombre De Quintanar Y la marca del campo A través en todo lo alto Y tiremos para adelante También en su nombre Todo lo de hoy Va por ti Amigo Feliciano Esta gala no podía empezar De otra manera Y rogamos a Rafa Villajos Presidente del club Atletismo Manchego Y al alcalde de Quintanar Juan Carlos Navalón Que suban por favor A entregar Una placa Un recuerdo A Vicenta La mujer de Feliciano Y si pueden y quieren Por favor que suban también Sus hijos Rubén y José Ignacio Un aplauso para todos Gracias Y dicho esto Da la bienvenida El alcalde de Quintanar Juan Carlos Navalón Un fuerte aplauso También para él Muchísimas gracias Buenas tardes Señor delegado de la Junta Javier Ubedo Señor presidente De la DOC CIGOR 10 Demás miembros De la Junta Directiva De la DOC Bienvenidos Así como A mis compañeros De la Corporación Y por supuesto A todos ustedes Atletas No atletas Aficionados Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta gala Y sean bienvenidos A Quintanar De la Orden La tierra Y lo habrán oído Muchísimas veces Gracias a nuestro cross La tierra del chocolate Del vino Y del queso En primer lugar Quiero agradecer A la DOC El haberse fijado En Quintanar De la Orden Para la celebración De esta gala En nuestro municipio Como todos ustedes saben El atletismo Y especialmente El campo a través Son deportes clásicos Muy tradicionales Porque no en vano Tenemos aquí Precisamente Uno de los cross Más longevos De la historia de España Cross Castellano Manchego Villa de Quintanar Y Memorial Manolo Goya Burgués Que sin duda alguna Fue uno De los fundadores De este acontecimiento De este gran Acontecimiento deportivo Que volvemos A recuperar Están siendo tiempos Efectivamente Muy difíciles La pandemia El COVID Arrojó Un manto De oscuridad Sobre todo el mundo Y en especial También sobre el mundo Del deporte Y como no En el mundo De los acontecimientos De los eventos Del campo a través Que es lo que nos ocupa hoy Y ahora por fin Vamos viendo Poco a poco La luz Y por fin Podemos celebrar Esta gala Como todos ustedes Están observando Con medidas de seguridad Y de una forma Muy responsable Y muy seria Antes de nada Me gustaría Rendir homenaje A todas aquellas Víctimas Del COVID-19 Víctimas Y familias Que tan mal Lo han pasado Y que bueno Deben estar En nuestro recuerdo Y en cualquier acontecimiento Que celebremos Y especialmente Como no Pues a A mi profesor Feliciano Rodríguez Molina Una persona Que lo dio todo Durante toda su vida Por el deporte Especialmente Por el atletismo En esta comarca Que a tantos Y tantos jóvenes Niños y niñas Ayudó Y enseñó A hacer deporte A cultivar su cuerpo Y por supuesto A cultivar su mente Feliciano Si nos ves desde aquí Nos ves desde arriba Te mandamos un enorme abrazo Y por supuesto Que sepas Que Quintana Roo Y toda la comarca Te debe mucho Muchísimas gracias Y un gran abrazo Feliciano También aprovecho La ocasión Que me brinda Este momento Para anunciaros Que el equipo De gobierno Al completo Especialmente Nuestro concejal De deportes Carmelo Carretero Estamos Organizando ya Una nueva edición Del cross Castellano Manchego Villa de Quintana Roo Que muy pronto Se va a celebrar Y muy pronto Va a recuperar Esa tradición Que durante unos meses Pues teníamos Suspendida Porque el Quintana Roo De la Orden Le debe muchísimo A este cross Sin duda alguna Es un enorme escaparate Para nuestra localidad Durante su larga Tractoria Pues ha tenido Altibajos Unas veces Ha estado Más o menos En la élite Algunas veces Pues hemos tenido Que dar un paso En marcha atrás Pero sin duda alguna Es intención De esta corporación Continuar con el cross Y que dure Muchísimos más años Porque Elso lo merece Y Quintana Roo De la Orden Tiene un gran símbolo Y un gran Y una gran forma De presentarnos Ante toda Ante toda España Por último Bueno No quiero olvidarme De nuestro club De atletismo Manchego Con Rafa Villajos Como presidente Y con todo Un elenco De auxiliares De colaboradores Y de atletas Que ha hecho grande El nombre de Quintana Roo También Muchísimas gracias Por colaborar En la organización De nuestro cross Y por también Constituir un referente Del atletismo A nivel nacional Y por último Y ya con esto termino Felicitar a todos los premiados A todos los distinguidos En esta gala Porque sin duda Algunas estas distinciones Vienen a ser un homenaje No solo A las personas Que lo van a recibir Sino en general A todos los atletas Que compiten Diariamente En eventos Con o sin medalla Pero que están ahí Dando Dando guerra Cultivando Como he dicho antes El cuerpo Y el espíritu Señoras y señores Viva el deporte Viva el atletismo Muchísimas gracias Y que pasen Una feliz velada Gracias alcalde Enseguida vamos a comenzar Ya con la entrega De trofeos A los mejores atletas De la temporada 2019-2020 Atletas españoles Y también los premios De la asociación Pero para completar Ese homenaje De todo Quintanar A Feliciano Ariadna va a interpretar Ahora Feliciano Yo recuerdo aquí Todos los años Que he venido No hubo ningún año Que no le parara nadie Por la calle Porque yo creo Que a todo Quintanar Le ha dado clase Feliciano Pues Nunca mejor traído Este Contigo Aprendí Fuerte el aplauso De nuevo Para Ariadna Ortiz Gracias Contigo aprendí Que existen buenas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Que existen당히 ¡Ja, pues por favor! ¡Gracias!